Por ejemplo, hay otra variable que es interesante, se deriva de estas, que sería los mecánicos por los cuales los peces diferentes se mantienen a diferentes alturas o profundidades en un cuerpo de agua. Los peces vertebrados, más antiguos, son cordados, dan lugar posteriormente a los pondriquios. ¿Cuáles son los pondriquios? ¿No han comido últimamente pondriquio? Ahora en Semana Santa no comieron por allá algún ceviche de pondriquio. Acá son tiburones, son los tiburones, son los que tienen esqueleto capilar, ¿no? Dijimos que son los tiburones. Tiburones, rayas, rayas, cuadros, rayas, son las que te parecen con plantas. Y posteriormente en la evolución aparecen los peces de esqueleto óseo. O sea, ya de hueso, ya no de cartilato. Esos son los osteitios. ¿De qué depende que un pez esté a una profundidad mayor o menor? ¿Cuál es la variable física que lo va a determinar? ¿Cuál? No exactamente. ¿Cuál? Depende de la salinidad, pero no solamente eso. Bueno, actualmente he hecho los ojos para saber que también estamos y tenemos el mortero poros. La densidad. ¿Qué es densidad? ¿Qué es densidad? Es una cantidad derivada de aquellas fundamentales. De hecho se deriva de la derivada. Es la densidad, a veces la representamos con la letra B, a veces la representamos con la letra delta minúscula, y algunos la representamos con la letra ro minúscula, letras viejas ambas. A mí me gusta usar la ro. Se define como la cantidad de masa de masa por el cubo de la cantidad longitud. ¿Los palabras? El volumen. ¿Bien? Sí, tiene una forma parecida a la depresión. Y de hecho hay una relación entre ellas, pero la vamos a ver. La densidad se define como la masa entre volumen. Las unidades con las que no mediríamos cuáles serían. Masa, kilogramos, volumen, la unidad de altitud es el metro, la unidad de área sería el metro cuadrado, la unidad de volumen es el metro cúbico. ¿Bien? Entonces sería kilogramos por metro cúbico, de manera explica. ¿Bien? De acuerdo al sistema de BKS. Y de hecho es un concepto bastante antiguo, estudiado desde la antigüedad, por ejemplo, por Arquímeres. ¿Recuerdan tener Arquímeres? La gente dijo, cuando entendió esto, dice la anécdota, porque parece que fue anécdota. Parece que la realidad es que no fue así. Andaba metido en la tina y se metió y salió desnudo corriendo. No hay evidencia. No hay registro que le hayan dicho que lo detuvieron por falta se enamoraron por venir de nuevo a la calle. No, parece que el problema era real, pero la resolución no fue exactamente como dice la anécdota, que la cuenta de todos los, casi todos los libros de Céspedes. Salió corriendo y diciendo, Eureka, Eureka no. Como por ahí afirmó Eureka. ¿Bien? Es el que determina la relación más abonúmel como el concepto de densidad, la importancia para distinguir a una materia de la otra. Finalmente el principio de Arquímeres, que es este que escribe la densidad y la diferencia entre diferentes cosas, materias, por ejemplo, ¿será igual la densidad entre estas dos pelotas? No sé, necesitaremos conocer la masa y medir el volumen, el volumen de una esfera. Es la que determina cómo se comportan los peces en cuanto a qué tanto se hunden, qué tan arriba en una columna de agua viven o qué tan abajo en una columna de agua ire, o incluso cómo lo hacen para subir y para bajar. Los hondriptios principalmente usan la presión y la fricción como en las alas para cambiar de nivel, de altura, de profundidad van a ser así. Mientras que los hondriptios cuentan con un órgano que surgió por mutaciones a lo largo de la evolución, que es la vejiga matatoria. Entonces, mientras que los hondriptios normalmente y comúnmente cambian su profundidad de nado usando la presión, solamente la presión, los hondriptios, además de la presión, usan el concepto o el fenómeno de la densidad, variando el volumen de su vejiga matatoria. Denle una revisada a la anatomía de la vejiga matatoria en los hondriptios. Y de hecho, este mismo principio lo empezaron a usar los humanos cuando empezaron a explorar las profundidades del océano, para bucear. Han intentado bucear, esnortelear en alguna playa, no sé, en algún lago, en algún río. ¿Qué tan fácil es sumergirse? Hay que sacar el aire. Sí, y el problema es que estás abajo y entonces te falta aire. Hay que salir, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando tomas aire? Estás variando tu densidad. De hecho, estás disminuyendo tu densidad. Tu volumen se mantiene más o menos constante, pero tu composición, proporción entre gases, líquidos, sólidos varía y tu densidad disminuye. Tu densidad es aún menor, todavía menor que la del agua. La densidad del cuerpo humano es aproximadamente la del agua, es un poco menor que la densidad del agua. De hecho, por eso, yo no entiendo cómo es que la gente se aboca. Ah, ya sé, la ignorancia es la que lo trabaja. La ignorancia de la física. Dice el principio de Artímeres, entre otras derivaciones de la definición, que los objetos de densidad mayor de delta, Rho 1, Rho 2, si un objeto de densidad mayor que otro, Rho 1 va a estar por debajo, cuando floten, cuando estén juntos, Rho 1 va a estar por debajo de Rho 2. Es decir, los objetos de mayor densidad se hunden, mientras que los objetos de menor densidad quedan por arriba de los objetos. Si el cuerpo humano tiene una densidad menor que la del agua, ¿qué debe hacer? Pues quedarse por arriba del agua. Incluso del agua, agua con agua en agua, o sea, agua pura. La densidad del agua, la Rho del agua, es de un kilogramo por metro público, o de uno. Es decir, la densidad del cuerpo humano es un poco menor de uno. Si además el agua tiene otras instancias disueltas, su densidad aumenta. Entonces es todavía más difícil ahogarse en el mar. Y sin embargo la gente en Semana Santa se baja a Pulpo, o a Veracruz, o a alguna otra playa, y saben las noticias, cinco ahogados en Semana Santa. Y no fue en la cantina. Ahí se ahogan por otro motivo. Ahogados de corrales. ¿Por qué la gente se ahoga? Porque no estudió física bien en el secundario. Mucho menos en la prepa o en la universidad. Con el siempre hecho, con que saquen la naricita y despiden, su cuerpo va a quedar, vamos, vertical, flotando sobre el agua. No necesitan moverse. El problema es que la gente se empieza a asustar, se empieza a mover, empieza a moverse hacia abajo, y además se empiezan a tragar agua. Han de tener sed. El problema es que cuando se toman agua del mar, además se deshidratan. Entonces mueren al rato se deshidratan. Otra gente. La densidad es un concepto importantísimo que definió, no es curioso, pero sí definió alquileres. Y es una cantidad derivada de estas cosas. La presión, entonces, es fuerza entre aras, la densidad es más entre corrales. corrales. Aunque hay una razón de esto, vamos a ver más adelante. Bueno, rápidamente. Quedan pocos minutos. Vamos a hacer un pequeño experimento. No se va a hacer más. Tengo aquí una copa, hablando de aquellos que se ahogan. Bueno, pero no pretendo ahogarme, le voy a poner agua, casi, 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 hasta la, hasta al borde de la copa. Y voy a quedarme, para efectos prácticos, con media hoja de papel, como la que hicimos cada cerrado. Esta es una de las que hicimos cada cerrado, es para mancharla. Tengo aquí una copa, normalmente a una copa le caben, ¿cuánto le caben? Tengo aquí una copa, hay una de las botellas de medio litro, le ocupo como una tercera parte de la botella, se me funciona en la mente, cuando le volví, el cinto y medio, ¿eh? Ya, ahora se me ha ido. La voy a tapar con una, con este pedazo de papel, y espero que me salga, como primero. ¿Qué pasa? Si la inclino, empieza a... Ahí, lo que pasa es que empezó a entrar, ahí. Le voy a incinerar un poquito más, tratando de que no se cura el agua. Ah, el problema es que ya se me salió el agua. Lo voy a hacer con la planta. Voy a poner un poquito más de agua, para que no se acorde. A ver, ya que tenga aire. ¡Oh! Bueno, parece que la planta, para que no se acorde a la mayor parte del agua dentro. No lo pude tapar bien, pero bueno. Bueno, ¿por qué inicialmente el agua se quedó adentro de la copa? ¿Y no cayó? Vamos a medir cuánta agua le cabía a la copa. La voy a llenar otra vez, ahora en este caso funciona para medirla. Para medirla, la voy a vertir en una probeta. Va a ser aproximado. Ahí van 100 mililitros. La he hecho la palancana, porque no se hace una palancana, porque no se hace una probeta más grande. Van 100. Son aproximadamente 150 mililitros de agua, lo que le cabe a este copo. ¿Cuánta masa de agua había en la copa? La masa del agua. La densidad es igual a la masa entre el volumen. El volumen fue de 150 mililitros. O, se va a usar una unidad derivada. Hay juegos, a veces, usar la densidad en unidades derivadas. Por ejemplo, la unidad internacional de volumen, o de capacidad, se le llama, la capacidad, lo que cabe de materia, no por masa, sino por el espacio que ocupa, en el espacio, es el litro. Que, por cierto, el litro es, se define como, el volumen que cabe en un recipiente que tenga 0.1 metros por 0.1 metros por, así, así, ah, y así, 0.1 metros. ¿Están paradas? Un decímetro cúbico. O sea, un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Eso es un litro. A veces definimos la densidad en estas unidades. Podemos definir, entonces, el volumen como litros. Y la densidad, la podemos definir como kilogramos por litro, o por decímetro cúbico. Esta L mayúscula es, no es la L de los litros, es la L de litro. Se usa, la última recomendación desde la cocina de medidas, de París, es que para litro usemos la L mayúscula y no la L minúscula. Antiguamente se usaba la L minúscula. De hecho, creo que en esta propiedad todavía dice... Ah, no, esta ya está con mayúscula. M minúscula, L mayúscula. Mil kilogramos. Bien, rápidamente, entonces. La densidad es, entonces, decíamos kilogramos por litro, kilogramos entre litro. Por ejemplo, la masa, ¿cómo la defino entonces? Sería la densidad por el volumen. ¿Sí? Entonces sería, la masa de agua sería... ¿Cuánto decimos? 150, 0.150 decímetros cúbicos. Sí, listo. Ok. Probablemente, no me veo. Bueno, prácticamente, voy a ponerlo así. La masa, primero son 150, 0.150 kilogramos. Ya, rápida. Porque quiero llegar a esto. Si el agua no caía, era porque había una fuerza opuesta a la fuerza de gravedad. ¿De cuánto era esa fuerza? ¿La podemos medir? ¿La podemos calcular? Sí, porque tenemos la masa del agua. Por eso me ha creído. 150 gramos o 0.15 kilogramos de agua. ¿Correcto? Tengo la aceleración de gravedad. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es la fuerza que estaba manteniendo al agua adentro? La presión ejercida sobre la superficie circular de la boca de la copa en el papel. El peso del papel, de hecho, también lo pesé. Y es prácticamente especial. Nada más para registro. La masa, no el peso, sino la masa del papel era de 4.9 gramos. Anoten, 4.9 gramos. Hay que sumar esos 4.9 gramos a esos 150 gramos. Entonces, tendríamos 154, 155 gramos de masa. La masa, ¿sí? Sujeta entre el agua que estaba dentro de la copa y el agua y el papel que estaba en la boca. Esta masa es la que estaba siendo detenida por una fuerza que no es la fuerza de fricción. Es la presión que ejerce el aire que está aquí sobre el papel y sobre el agua que estaba dentro de la copa. Tarea del día de hoy. Calculen la presión y la fuerza. Finalmente, la fuerza que estaba deteniendo al agua dentro de la copa. Recuerden, 150 gramos de agua. Y les falta un dato. Si la presión es fuerza entre área, ¿qué necesitamos? El área del círculo de la copa. Ahora se los doy. Lo medimos con nuestra quinta métrica que tenemos desde el primer día de clases. Inhibe 6 centímetros. El metros es el diámetro. Es de el diámetro de la copa. El diámetro es de la aguja de la copa. 0.06 metros. Hay que calcular la fuerza y la presión. Entonces, ambas son de cualidades. Vamos a continuar con esto el próximo martes, entonces, porque el viernes no tenemos clases. Y el martes, entonces, cerramos ya mecánica para pasar a la primera evaluación. Gracias. 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 Gracias.